Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que preparados para ver un show muy divertido. Hoy es un día bueno, porque por fin los políticos, gracias a Dios, se pusieron de acuerdo para aprobar el paquete de medidas, para mandarnos ese dinerito, que bueno, es un dinero que era nuestro, que se lo mandamos, y ahora nos van a devolver una parte, pero bueno, siempre se agradece. Bueno, ya va a empezar el show, y como no tengo orquesta, pues empezamos nosotros mismos con algo que va dedicado al COVID. Y dice así... Y con todos ustedes, el rey del humor, Alexis Valdez. ¡Hola, hola! Hola, ¿qué tal, cómo están? Desde aquí, desde mi casita, los saludo, les mando un saludo esterilizado a todos para evitar problemas, y además para que ahorren un poquito de ese gel de manos que les va quedando, ¿eh? Es increíble, un país, caballeros, los Estados Unidos, un país que viene años preparándose para una invasión, para una guerra, para un ataque terrorista, y este país que a ver, no estaba preparado para la crisis del Hansen y Tyson. Es increíble, señores, sí, señores, pero un microorganismo, un pequeño virus, ha cambiado el mundo. Hoy en día tú le dices a alguien, oye, tú sabes que el ISIS acaba de atacar Damasco, y la gente dice, ok, ok, pero tú sabes dónde hay papel sanitario. Bueno, ya saben que en Miami hay toque de queda, el alcalde Francis Suárez, cosa que le aplaudo, le ha pedido a la ciudadanía que se mantenga en su casa y solo salga para cosas de extrema emergencia, como busca papel sanitario y Hans Sanitario. Pero en serio, en serio, es una medida necesaria, aunque el presentador del programa anterior siga diciendo, sigue diciendo, no, es para acá, es una vida normal, parece el presidente de México, qué vida normal de qué, qué vida normal si vas al mercado y no hay ni jugo de naranja. Y yo pregunto, ¿qué tiene que ver el jugo de naranja con el coronavirus? Ah, sí, ya sé, ya sé que la naranja es una fruta, y la fruta tiene fructuosa, y la fructuosa es una azúcar, y azúcar, decía, se le ocurre, se le ocurre la sonera del mundo, el mundo de un pañuelo, cuando el pañuelo la gente se sopla la nariz, la nariz permite tener ese sistema respiratorio, que use el aire, el aire es una mezcla de gases, y otra mezcla de gases es el pedo que sale por el lugar por donde se usa el papel sanitario. Que es precisamente lo primero que falta cuando hay coronavirus. Y a eso supone la cuarentena, que a mucha gente la pone nerviosa, y lo entiendo, porque no solo tienes que estar todo el día con tu pareja, hay personas desgraciadas que tienen hasta hijos. Sí, a los hijos uno los quiere, pero no todo el día. Hay muchos por ahí que dicen que con esto de las escuelas cerradas, los padres van a encontrar la vacuna antes que los científicos. Y ahí es donde uno se da cuenta que la educación no es tan cara para el servicio que te da. Por favor, la educación, la escuela es necesaria, señores y señores, no para los niños, para los padres. La escuela es un parqueo donde los padres a los niños es ocho horas al día. Por favor, eso no tiene precio. Fíjate que cuando los niños terminan las clases, los padres se llevan de vacaciones quince días y regresan más cansados que cuando se fueron. Llegan al trabajo con ilusión. Y los niños para la escuela y lo dejan ahí. Después hay que llamarlo y todo, señor, señor, son las cinco de la tarde, usted no va a venir a buscar a su niño. Y dice, tranquilo, déjalo hasta mañana, que él tiene Hans Anitizer. Un poco de sensibilidad, de corazón, de compasión político, por favor. Todo lo que nos prometieron y nosotros los elegimos a ustedes, por error, por supuesto. Quieren votar a los políticos en los partidos. Que yo creo que antes un padre le decía a una hija, hija, dice, no, tú puedes elegir un mejor partido. Hoy en día le dicen, mira, mejor ni te case. Y entre los políticos, el que se lleva la palma de oro es el vicegobernador de Texas. ¿Cómo se llama, cariño? Dan Patry ese. Dan Patry. ¿Cómo es el nombre? Ay, por favor. Dan Patry que ha dicho con toda su cara y toda su tranquilidad que los abuelos deben sacrificarse y morir de coronavirus para no afectar la economía. Hay gente que pregunta, ¿ese hombre no tendrá abuelo, no tendrá abuela? Abuelo mejor no lo sé. Yo lo que estoy seguro es que madre no tiene. Solo le faltó decir, no, y si algún niño pierde al abuelo, el estado de Texas le va a dar un abuelo sustituto para que le vea su abuelo y le lea cuenta con él. Dan Patry. La c***. Lo menos que la gente le está deseando al Dan Patry ese es, no sé si el coronavirus o que le caigan varias texas en la cabeza o un balcón. Bueno, y con esto de la cuarentena, por suerte la mayoría de la gente es consciente y acá están las normas, porque es duro, es pesado, porque no estás solo, no, además estás con la familia, pero es la manera de protegernos todos. Mira, peor está en Rusia. Dicen que en Rusia Putin le dijo a la gente, o 15 días en la casa o 5 años en la cárcel. Y todo el mundo dice, pues a la casa. Porque la gente sabe que en Rusia sí hay cárcel para todo el mundo, hay sobreespacio, porque eso hasta el otro día era un país comunista. Bueno, hasta el otro día, no sé. De hecho, dicen que en Rusia la policía es tan dura que los perros policías no ladran, dan ganatón. Y en Cuba, señoras y señores, por fin cerraron las escuelas. Algo que muchos pedimos a gritos, por favor, la mejor medida, que cerraran las escuelas. El nuevo primer ministro explicó que no las habían cerrado antes porque todos ya le estaban rotos. El ministro también pidió, el primer ministro, que la gente debería unirse en este momento, más allá de las diferencias políticas y religiosas. Estaba muy bonito, pero digo yo, ahora que el mundo está viendo que todo el mundo se separe, es que a Cuba se le ocurre, que la gente se una. Creo que llegará un poco tarde. Y una pregunta, esto de la unión política, a pesar de las diferencias, quiere decir que a partir de ahora los cubanos van a poder opinar, expresarse libremente, agruparse políticamente, libremente, o esto es solo por el coronavirus. Que ojalá, ojalá, ojalá sea de verdad una apertura. Siempre tengo esa esperanza. Por cierto, hablando de Cuba, dicen que sacaron pollo, pollo en una tienda del municipio Playa, ahí en La Habana, y le orientaron a la gente que la cola tenía que ser a un metro y medio de distancia uno de otro. Un amigo mío para comprar pollo tuviera más cara, más tanza. Pero bueno, tampoco es tan lejos, es la provincia más cercana de La Habana. Y el verdadero misterio ahora mismo, ya saben, es Corea del Norte. Corea del Norte es más raro que una gallina con dientes. Eso es, este país, eso es. Su líder supremo, el amado y querido, y si no lo quieres tienes un problema, el osito panda macabre, en común, ha sacado una ley, ¿dámoslo acá para no decir povería? Ay, dile cómo se ha salido supremo. Líder supremo, Salomadén Chidutza. Eso lo sacamos de la obra oficialmente. Ok, ley para gobernar por ley militar y proteger a la población de quienes estando en cuarentena se liberen de su aislamiento sin autorización previa. Ya saben lo que le esperan. Cerró los vuelos hacia China, cerró el ferrocarril y prohibió el ingreso de turistas extranjeros. Hay que tener c***o, King Yohú, turistas extranjeros, me imagino. ¿Alguien quiere ir de turismo a Corea del Norte? De verdad, ¿ustedes conocen a Jaquen? ¿O han oído hablar de alguien que haya dicho ay, no, 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 yo este verano soy papi o el yang? ¿Por qué estoy de punta caras a los huelos? Por favor, King. ¿Ustedes han visto cómo está ahora mismo Madrid, Milano, Nueva York? Que la ciudad está desierta, no hay un auto, no hay un transeúnte. Pues así es Pyongyang sin coronavirus. En esa ciudad hay menos fiesta que un cementerio. Por supuesto, en Corea del Norte hasta ahora no hay ningún caso de coronavirus confirmado. Y si alguien lo duda, que vaya y le pregunte a King Jong-un así personalmente para que vea cómo no va a llegar al final de la pandemia. Bueno, el último informe que se logró sacar de Corea del Norte era muy breve. Es este que le voy a leer y dice así, esto fue de hace tres días ocho de la mañana ocho cero cero AM un caso a las ocho y cinco cero casos diez y cuarto un caso diez y veinte cero casos once y cuarenta y dos un caso once y cuarenta y nueve cero casos es decir que esta gente trabajan como al antiguo eso es lo que es atajar el mal en su raíz. Bueno, hace unos pocos días un funcionario de Corea fue ejecutado por entrar en un baño público mientras debería estar en cuarentena. me imagino que el querido Kim Jong-un al firmar la orden de ejecución habrá puesto esto para que aprenda a aguantar las ganas de orinar. Creo que ese es el único país del mundo donde tú tienes ganas de orinar y te c*** se fijaron, ¿no? ¿Vieron la foto? Están todos los militares con el nasobuco la mascarilla menos Kim a Kim no le entra el coronavirus el coronavirus no tiene un c*** para entrar a Kim Jong-un a Kim Jong-un es más malo que el coronavirus él es el coreano virus en fin, señores y señores que el mundo está complicado muy complicado esto no es un juego pero el ser humano sabe que es el mejor antídoto del miedo es el humor por eso no para de haber humor en las redes por eso la gente ejercita su creatividad humorística porque ese es el consuelo que tenemos por lo menos reírnos así que si se quieren reír no se pierden ese programa este programa que ya empieza con ese noticiero que les encanta a todos ustedes adelante Last News Detectores de humo fabricados en China son catalogados como falsa alarma un contenedor con más de 150 mil detectores de humo provenientes de Shanghái fue rechazado por la empresa que los encargó porque al ser fabricados en China se pudieran considerar como falsa alarma el rector de la universidad de Harvard no declaró nada al respecto porque esta noticia no tiene nada que ver con él pero el presidente de la compañía china dijo que era una falta de respeto creer que todo lo que se hace en China es falso y recordó que las banderas norteamericanas casi todas dicen Made en China nos quieren apartar del mercado porque somos una gran competencia para América dijo el chino junto con unas cuantas malas palabras que no pudimos traducir porque las dijo en mandarín antiguo y nos llega una buena noticia en Alemania se acaba de crear la AMUN asociación de mujeres menopáusicas por la señora ISIS dicha asociación tiene como objetivo tratar los temas que más se aquejan a las menopáusicas como uno de los principales detalles de la asociación es que todas las reuniones de la misma se van a realizar en lugares que cuentan con equipos de aire acondicionado variable es decir que suben y bajan la temperatura de manera abrupta para el confort de todas las integrantes de la reunión la única regla que existe en la asociación de mujeres menopáusicas es que entre ellas no hay reglas felicitamos por tan buena idea y muy pronto nos estaremos uniendo gracias ex novio es descubierto en conducto de calefacción una mujer en Charlotte de Estados Unidos ha descubierto que su ex novio al que dejó hace 12 años vivía en el conducto de calefacción de su propia casa al ser preguntado por qué había vivido tantos años en el conducto de calefacción alegó que porque en el aire acondicionado estaba el novio anterior a él por el momento la joven ha demandado a la compañía de climatización Living Condition por hacer los conductos tan anchos más información de estas noticias en la emisión de las 11 bueno hoy tendremos un show excelente entre otras cosas tendremos mucho humor vamos a entrevistar a un gran actor y comediante español muchos de ustedes lo conocen por la popular serie Aida me encanta y el que hacía el personaje de Chema Pepe Villuela un gran amigo y gran actor español y además tendremos los mejores videos que hay ahora mismo en las redes circulando tendremos a Armando Espuma el viceministro del jabón de Cuba y Mónico Pino y mucho humor no se vayan venimos corriendo los propios quiero hacerte reír quiero hacerte gozar solo te pido a cambio por Dios que me desuncie en Twitter en Facebook y en Instagram dame like dame like en Twitter en Facebook y en Instagram